Ahora sí, Franco. Esta es la última oportunidad para que me digas por qué llegas hasta ahora en la semana con olor a alcohol y todo desarreglado. No me vengas con eso de la roda de samba ni nada porque ya no te lo creo. ¿Qué es así, Florencia? No te estoy mintiendo. Solo un día a la semana salimos con los chicos a tomar algo y a bailar samba. Nada más. Créeme que es así. Tenés que venir conmigo. ¿Seguís insistiendo con eso? Ya fue, Franco. Esta fue tu última oportunidad. Eh, camarada. Eh, camarada. Eh, camarada.